Que nos baila sin duda, 8 y 46 de la mañana, la conversación que se dio entre Beto Ortiz y Marta Gillebrand durante la presentación de su nuevo libro, Peruanismos, dejó varios picotazos que no pudimos incluir en la nota de ayer. Es por eso que les hemos preparado una segunda parte para que usted pueda disfrutarlo. Marta, la fuente se ha puesto de ti para aplaudirte. Falta poco, estás a punto y ahora la meta. Aunque reveló que estuvo a punto de declinar con esta entrevista, el cariño con el que el público la recibió hizo salir de inmediato su peculiar carácter. ¿Qué pregunta tan tonta? En conversación con Beto Ortiz, la ex congresista reveló cómo es que salió publicada la primera versión de su libro. Esta es la quinta edición. Y tuve el honor de que me lo publicaran, no fue este sino el otro, la lengua de Bolívar, nada menos que por el presidente de Venezuela recientemente desaparecido, ¿cómo se llama? ¿Hugo Chávez? Por Hugo Chávez, sin mi permiso. ¿Cómo sin tu permiso? Bueno, a mí me llegó la noticia de que la lengua de Bolívar se había dictado y que llamé por teléfono a Venezuela y me dijeron, sí, fue por orden del presidente, pero le dije, a mí no me consultaron. Me dijeron, sí, fue un embajador a consultarle. Yo le dije que iba a pensarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué contestó el embajador? Ah, no, el embajador se murió en el camino. Además, Chávez me escribió una carta como de 12 páginas que nunca he terminado de leer. ¿Por qué tan mal escribe? No, al contrario, pero se va por todas partes. ¿A quién se parecerá? No sé. Marta Hildebrand es la única mujer peruana miembro de la Real Academia de la Lengua, donde la llaman de una singular manera. Yo siempre he intervenido para corregir, para quejarme, para acusar, para descubrir entuertos. Para poder, básicamente. Para poder. A mí, en una sesión de la Academia, creo que fue en México, me pusieron el apodo de Ánimos Jodendi. Algunos colegas míos muy bobos decían, que esa Marta Hilde era congresista que le pagamos para que duerma. Sí, porque toda mi vida he tenido mala vista desde que nací, porque la miofía es congénita. Y yo he llegado a batir todos los récords del mundo de miofía. Y me han operado los mejores ciudadanos cirujanos del mundo. Y bueno, ya tengo la mácula mal, ya estoy viendo apenas sombras, ¿no? Sombras nada más. La amena charla sirvió para conocer qué opina la expresidenta del Congreso de los actuales parlamentarios. ¿Tú tienes idea de la cantidad de gente que ha venido acá? Mira, la multitud se pierde en el horizonte. Es un mar de cabecitas. Ni siquiera en campaña política has podido congregar esta multitud. Ah, sí, es verdad. Yo soy muy poco política. ¿Qué suerte has tenido a no salir electa en este Congreso? Te hubieras aburrido, pero imagínate. Ah, no, más que aburrido, no. ¿Te hubieras pegado un tiro? No, me hubiera encolerizado de tal manera que tal vez habría tenido reacciones parecidas a la de la chica Taí. Ajá. Porque francamente el Congreso está llegando a un nivel bajísimo. Y también habló de la sonada repartija. La repartija es asquerosa, sí. De acuerdo. Sobre todo, cuando han propuesto para miembros del Tribunal Constitucional, gente pues que... ¿No ha probado colegio? Yo no tengo miedo de hablar mal, así que puedo decir que es semi-analfabetosa. Semi. Está siendo bien generosa. ¿Cómo se les ocurre para el Tribunal Constitucional poner personas cuestionadas, no por sus ideas políticas? Que eso para mí es sagrado, ¿no? Respeto todas las ideas. Pero los que no tienen ninguna idea, no, pues. Que tengan una, por lo menos. Requisito mínimo, una idea. Derecho de admisión. Aplaudió la masiva participación de mujeres en el gabinete ministerial. Lo que pasa es que tiene la formación del militar. El militar habla poco y habla mal. ¿Por regla general? Por regla general. Y coronel también. Y coronel. Pero... No, pero... ¿Qué te hace pensar que él está como que esperando pacientemente el momento preciso para dar el batacazo? ¿Qué batacazo? Tú has dicho eso en la entrevista anterior. Te lo recuerdo. Claro, ¿tú crees que va a ser algo que todo el mundo se va a quedar perplejo? No, yo creo, mira, yo creo que él tiene la mejor intención. Y tiene, sobre todo, cinco o seis mujeres estupendas, ¿no? ¿Tiene seis mujeres? En su gabinete. Ahora tiene más. No, más de seis. No, más de seis, ¿no? No, más de seis. ¿Nueve? Nueve. Entonces el gobierno va a mejorar. El cariño entre ambos escritores se hizo notar. Bueno, ¿te has arrepentido de venir? No. No. ¿Lo has pasado bien? Muy bien. La gente te adora. Y yo quiero mucho a Beto. Y sé que él me quiere también. Obviamente. Cerraron la velada con broche de oro recitando a dos voces un poema de Amando Nervo. Muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo vida porque nunca me diste mi esperanza perdida. Ni trabajos injustos. Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Bueno, ahora podemos aplaudir porque ya terminó. Grande, Marta. Y eso de decir las cosas de frente y lo que uno piensa es una sana costumbre que en general todos los peruanos deberíamos practicar un poco más. Maestra Marta Gildebrandt. Gracias por ver el video.